... Pero bueno, hoy lo importante es en este año del centenario y en este día, como decía vos, reconocer a muchas mujeres de la sociedad de distintas actividades que le han dado tanto a nuestra ciudad del Dorado. Así que lo hacemos en nombre de toda la sociedad, el reconocimiento por tanto amor, por tanto desprendimiento, por tanto compromiso así que la felicidad de ellas, por supuesto, que nos la transmiten y nos sentimos muy emocionados por las mujeres. Bueno, la verdad es que parece... ¿Cuál es la reflexión que puede hacer usted sobre el desempeño, el rol de la mujer en una sociedad como la nuestra en la actualidad, sobre los derechos que han concedido y los derechos que todavía faltan concedidos? No, la mujer tiene un rol importantísimo desde la creación misma de la vida, el reconocimiento o no depende de muchas circunstancias, pero hoy la mujer ha adquirido muchos derechos en buena ley, el reconocimiento, como decía hoy, digamos, en los últimos años, la municipalidad tiene muchas, muchas funcionarias mujeres y todas haciendo una impronta muy distinta. Así que la mujer hoy está a la par del hombre, en una sociedad aún machista, en una sociedad violenta, tenemos que decir basta por la violencia de género y sin dudas mucho nos falta en ese sentido como sociedad, reconocer, acompañar y actuar en base a lo que la mujer hoy por hoy está sufriendo. Ha ganado derechos, pero los femicidios siguen incrementándose y eso es lo triste en estos momentos. Bueno, desde el municipio se ha impulsado y ha crecido mucho lo que es el Departamento de la Mujer, lo que tiene que ver con la dirección de adultos mayores, donde están involucradas muchísimas mujeres. ¿Esto es realmente una política que ha venido desarrollando en los últimos tiempos su gestión? Sí, en el área de acción social, en el Departamento de la Mujer, desde adultos mayores, desde el área de planeamiento, desde el área de contabilidad general, son todas áreas donde hay muchas mujeres trabajando muy involucradas y eso hace que tengamos un gran equipo, que la gente por ahí no conoce. Esto es un equipo y la mujer tiene su lugar especial, reconocido y dio su fruto. Pero la mujer es un caso importante, porque es importante para el hombre, para los hijos, para el trabajo, porque siempre trabajamos, las mujeres trabajamos, somos la última persona que se acuesta en el hogar y que se levanta más temprano también. Siempre la mujer es muy importante para todos, para los hijos, para el marido, para el barrio también, porque siempre ayudando al barrio y haciendo cosas diferentes siempre. Bueno, cuéntenos sobre su vida, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo. Bueno, yo antes, cuando era joven, bueno, trabajaba, cargaba barco, las maderas, los rollos, cargaba barco, pero con mi papá junto trabajaba. Y en honor a mi papá, llevo el pelo como varón, cortito, pero él falleció ya, y bueno, eso me queda de él, porque me vestía como varón. Y bueno, y ahora sigo, tengo vivero en mi casa y sigo plantando las flores en la rotonda del kilómetro 11. Entonces, a donores, porque no nos reconocen. Bueno, ya está. Y si seguimos trabajando siempre, yo estoy con el vivero, voy a toda la provincia donde hay emprendedurismo, me voy, viajo, a veces pago mi pasaje y me voy. Ya está. Y eso, nada más. ¿Ha cambiado mucho la situación de las mujeres a lo que era en su época de juventud, a la actualidad? Sí, cambió bastante, porque ahora hay más facilidad. Hay colectivos, hay autos, todas las cosas, es fácil de hacer todas las cosas. Antes no, antes tenía que caminar kilómetro y kilómetro y hacer las cosas más difíciles, porque no había tanta herramienta tampoco. ¿Y sobre los derechos de las mujeres en aquella época? No, los derechos de las mujeres, cuando Eva Perón vino, que ayudó mucho a las mujeres, nada más. Solo eso. Y que ayudaba a las mujeres y a todo su pueblo. Eso es lindo, destacar, porque es una mujer también que trabajó duramente, igual que nosotros. Y no, uno no tiene que ser cambiada de política, que sé cuánto, y no, la política no va, no va. Y con las mujeres no va. Directamente porque uno es pobre. La gente pobre se dedica a trabajar y a comer, nada más. Mira, primero estoy muy agradecido porque nos dieron este reconocimiento porque vivimos en el barrio Unidad, en el kilómetro 18, es un barrio donde nunca pudimos lograr algo. Y bueno, y que hoy nos llamen por este reconocimiento porque estamos haciendo un taller allí con las mujeres, que el taller es Mujeres Activas. Estamos con una profesora, Mabel Cristaldo, que es de aquí, de la municipalidad. Y por eso estamos muy agradecidos en este día tan especial que es el Día de la Mujer. Y agradecemos a todos los que nos apoyan para que este taller se haga realidad. Bueno, a ese taller se acercan muchas mujeres. ¿Cómo es justamente todo el trabajo que se va desarrollando? ¿Las mujeres están en necesidad de hacer algo para poder salir adelante en este momento tan difícil también? Sí, mirá, en este taller somos un grupo de más de 10 mujeres. Y estamos siendo reciclados porque, como todo, la economía está muy... Así que no se puede comprar las cosas para hacer. Entonces estamos allí haciendo con las mujeres cosas recicladas, haciendo cartera, haciendo bolso, pollera, distintas cosas, hacemos plantera también. Y allí estamos. Y en este día también quiero saludarle a todas mis compañeras que hoy no están aquí, pero con el reconocimiento es para todas ellas. También que se esforzaron un año entero por este taller que es allí en el kilómetro 18 en el barrio Unidad. Imagino que también, indudablemente, con este reconocimiento anima para seguir la lucha, ¿no? Sí, 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 anima para seguir la lucha porque en este tiempo que es tan difícil todo, que podamos unirnos a todo y seguir adelante. Por este medio también felicitarles a todas las demás mujeres que han recibido este reconocimiento y por él a todas las demás mujeres que no fueron citadas porque somos muchas, pero que todas contribuyen al bien de su comunidad, de su familia, en su trabajo. Incluso las que por ahí figuran como que no trabajan, que son amas de casa, hacen un trabajo fundamental para la vida de toda nuestra comunidad, criando a sus hijos, educándolos, haciendo la tarea doméstica que es absolutamente necesaria y que muchas veces no se tiene en cuenta. Bueno, todavía continúa la lucha por seguir consiguiendo derechos. ¿Cuáles son los derechos que usted cree que se deben seguir luchando incesantemente hasta poder alcanzar? Sobre todo tener en cuenta que la mujer tiene capacidades y que en esas capacidades puede acceder a puestos al igual que el hombre, siempre con acompañamiento y considerando que si el hombre tiene derecho de trabajar y de realizarse, también la mujer los tiene y necesita la ayuda de la otra parte porque en caso de tener que salir necesita que alguien le ayude con el resto de las actividades. Entonces, porque son muchas y por ahí se considera que una mujer trabaja pero también tiene que hacer el resto de las cosas de la casa. ordenar, cocinar, llevar a la escuela a los hijos, asistir a las reuniones y bueno, esto hay que compartirlo, hay que aprender a compartir. Yo veo que en esto hay algo muy positivo. Como pediatra, día a día recibo niños y tratamos de que los papás también entren en el quirófano, que vean este primer momento, que lo alcen a su niño y vemos que cada vez están participando más en este tema de la crianza, aprendiendo a bañarlos, a cambiar los pañales, ir a las consultas. Entonces, bueno, esto es algo positivo. Estamos avanzando y bueno, tenemos que avanzar mucho más en este tipo de igualdad, sin violencia, por favor. Estamos queriendo erradicar esa violencia de género. Bien sabemos que hay países donde aún la mujer no tiene ningún derecho y hasta es considerada casi como un objeto. Queremos que el mundo entero se dé cuenta que somos seres humanos y que somos no iguales físicamente, biológicamente, somos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos y que ustedes nos tienen que ayudar también. Gracias.